Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Bueno, por fin vuelvo al canal, que vosotros habéis tenido vídeos todos los martes pero como he estado trabajando fuera, grabarse me ha complicado un poco entonces se me hace muy raro estar sentada aquí otra vez grabando porque ya no me acuerdo de cómo se graba pero lo mejor de todo esto es que no solamente vuelvo y hago esto en tiempo real porque hoy estamos a domingo y este vídeo lo vais a tener el martes sino que no estoy sola ¡Hola! Por fin vuelvo a la voz sensual porque igual no hemos podido compaginar horarios tenemos una vida muy ocupada y hemos dicho, bueno, pues o ahora o nunca y como podéis ver por el título del vídeo de hoy vamos a hablaros de el resumen de nuestras lecturas del año es un tag parecido que he hecho yo con mis compañeros de travesura realizada en años anteriores pero siempre se me pasaba el tiempo para hacerlo en el canal y bueno, pues aunque estamos a finales de agosto, casi principios de septiembre pues yo tampoco he leído tanto, así que podemos hacerlo como si fuera a mitad de año Vamos solo con tres meses de retraso, ¿no? No está mal Bueno, podría ser peor, podríamos estar felicitando el año y haciéndolo ahora Eso sí Bueno, en la cajita de descripción os dejaré todas las preguntas por si os animáis a contestarlas con nosotros así que vamos allá Por cierto, las preguntas las he cogido del vídeo que subió Cloud Read Books así que lo dejaré aquí arriba en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo pero creo que más o menos es como casi todos los tags de mitad de año creo que no hay ninguna pregunta diferente Vamos allá Mejor libro que has leído en lo que va de 2018 Pues yo voy a decir El hombre que perseguía su sombra que es el quinto libro de la saga Millennium Ah, vale, digo, no me suena de nada Aunque al principio el libro me decepcionó un poquito porque empieza mucho más flojo que el cuarto la verdad es que luego la trama que va contando está muy chula porque por fin se están metiendo en Millennium por fin se están metiendo a hablar de verdad del pasado de los protas de por qué son como son qué les ha llevado a ser así te están contando mucho el trasfondo de los personajes y concretamente en el quinto libro entran muchísimo en eso y aunque empieza muy flojito el libro está súper guay No pasa nada, solo han necesitado cinco libros para llegar a esa profundidad Bien No, pero en serio, está chula, está chula Yo por mi parte voy a hacer un libro que me he leído hace menos de una semana y es Escape las 7 Pociones de André Izquierdo André O'Roulin aquí en Youtube, en Booktube porque es un libro de... Escoge tu propia aventura que conforme vas leyendo el libro te va diciendo ¿Por dónde quieres que salga el personaje? ¿Por la derecha o por la izquierda? Pues si quieres por la derecha te vas a esta página si quieres por la izquierda te vas a esta otra Llevaba años sin leer un libro de este tipo porque lo cierto es que yo en casa nunca he tenido ningún libro así yo creo que los que he leído eran en el colegio o en el instituto Me hacía mucha ilusión leérmelo porque aparte mezclaba la temática de Escape Room y encima la temática del Escape Room era de Harry Potter Así que blanco y embotellado decidí leérmelo y me lo disfruté un montón Me acosté a las 2 de la mañana ese día que me lo había sacado de la biblioteca y fue como... Dios, he llegado a todos los finales, me han encantado todos Aunque hay un punto, un detalle que no he terminado de comprender pero no lo puedo comentar aquí porque sería un spoiler pero muy guay, me ha gustado muchísimo Yo llevaba sin leer libros, bueno, llevo sin leer libros de Elige tu propia aventura desde que era pequeño Yo me leía los libros de pesadillas de la serie esta Uy, yo eso no me los puedo leer, que luego no duermo por la noche La serie aquella de Antena 3, los fines de semana Tampoco me la podía leer, o sea, tampoco me la podía ver Pues esos libros, no todos, pero muchos eran de Elige tu propia aventura entonces en función de lo que ibas decidiendo al final el monstruo ganaba o ganaban los niños o lo que tocara y había como, vamos, recuerdo tener 20 o 30 libros de estos O sea, una pasada, eh Pues a mí no me los dejes, hazme el favor Mejor secuela que has leído en la que va de 2018 Vale, a ver, aquí ocurre una cosa Ya empezamos Sí, a ver, he elegido esta secuela Pero Sin ser la mejor secuela que he elegido Sin ser la mejor secuela que he leído este año ¿Por qué? Pero porque el nivel de calidad que le mete respecto al primer libro es tan grande que creo que se lo merece ¿Vale? Porque Una corte de rosas y escenas me parecía un libro tan sumamente malo simplón y mal escrito Que luego llegar a Una corte de niebla y furia Es que el segundo da un subidón Claro, es que el segundo Es que de la trilogía sigo diciendo que el segundo es el que más me gusta A mí el tercero es el que más me gusta Pero el primero es tan malo Ay, que a mí el primero, no sé O sea, y tú me lo vendiste como Te tienes que leer este libro que ya verás qué pasada Y dice, pero que me estoy leyendo Que me estoy leyendo, por favor Y me dijo, venga, va, dale una oportunidad al segundo Que está mejor, tal Y dije, venga, va Y no era mentira No, pero ya me había mentido en el primero No, porque a mí el primero me gustó mucho No te mentí Te dije lo que a mí me había parecido Pues a mí el primero eso Me decepcionó muchísimo Feire como personaje Me parece que va hacia atrás todo el rato Durante todo el libro O sea, pasa de ser un personaje Durante las 100 primeras páginas Que es una pasada A convertirse en un personaje florero Que no hace nada Me pareció muy mal el libro Y luego el segundo Arregla todo eso O al menos gran parte de eso lo arregla Y mete un montón de personajes chulos Le da la vuelta a la tortilla Un montón de cosas Entonces, aunque no es mi secuela favorita Ya les diré por qué ahora después Sí que creo que se merece eso Todo lo que sea nombrar a Cota en este canal Bien No os leáis el primer libro Calla ¿Cómo no se van a leer el primer libro? Si no, esto no tiene sentido Os lo tienen que leer Es que es un sufrimiento Es un sufrimiento Que no, que no Que no merece la pena Vamos, no, a ver No Yo por mi parte tengo que decir Reino de ladrones La segunda parte de Seis de cuervos De Leigh Bardugo Que pedazo de libro De final Y de Buf O sea Me gustó muchísimo Ya me gustó el primer Y se quedó en un punto Que yo dije ¿Cómo es posible Que la autora Ha dejado esto? Como lo ha dejado Pero el final del segundo libro Me ha parecido sublime Es de los mejores finales Que he leído De lo poquito que me he leído este año Porque lo cierto es que este año Estoy leyendo muchísimo menos Desgraciadamente Pero bueno, es lo que hay Todos los personajes crecen una barbaridad Pasan tantas cosas Que llega un momento Que dices A ver, a ver Esperate un momento Vamos a calmarnos un momento Y vamos a ver Qué es lo que ha pasado Porque no doy abasto Con todas las cosas que pasan aquí Y me ha gustado mucho Hablando concretamente De esta historia Me parece que la autora Va a sacar un libro Que está relacionado Con esta parte del mundo Con los de Seis de cuervos Pero no sé si es Continuación directa del segundo O un spin-off No tengo muy claro lo que es Pero bueno, me da igual Todo lo que sea Seguir tratando Con los personajes de esta historia Me gusta mucho Así que si no os habéis leído Seis de cuervos Por Dios Darle una oportunidad Porque es una pasada ¿Que sale este año? Pues en inglés sí Pero claro Ya saber cuándo va a salir Esto en español Libro que salió este año Que no has leído Y te mueres por leer Si fuera solamente uno Yo tengo otro problema aquí Tengo un montón de problemas No me fijo nunca En la fecha en la que salen los libros A ver Pues será que no doy yo la lata Con las novedades A mí fíjate Ya, pero fíjate a mí Igual que con las pelis O los videojuegos Me pasa que en cuanto O sea, en el cine Estoy todas las semanas Viendo todos los estrenos Cada vez que sale un juego Lo tengo Con los libros No me pasa eso Los libros salen Ahí están Y yo, pues Lo que me estoy leyendo ahora Es un libro más o menos reciente Pero en realidad Yo leo cosas de hace 20 años Y luego me ha leído un libro De hace 5 Y luego un libro de hace Pero que no me fijo nunca En las novedades En literatura en realidad Y entonces me he tenido que poner A buscar a posta A ver que se había estrenado este año O sea, que se había salido este año Y he visto un libro Que es curioso Que se llama La extraordinaria familia Telemachus Que es una familia Cuyos miembros Cada miembro Los padres, los hijos y demás Cada uno tiene un superpoder En plan Los Increíbles Solo que es una familia normal ¿Vale? Y el tema es que Por algún motivo El hijo pequeño Se tiene que enfrentar a Cia Porque están descubriendo que La familia tiene poderes Y entonces, no sé Me ha llamado la atención Y puede estar chulo Tenemos muy reciente Los Increíbles 2 Entonces tenemos el hype Un poquito por las nubes Con este tema Me parece bien Me ha gustado Yo por mi parte Tengo que decir No lo digo Lo enseño La novedad que ha salido Y que no me he leído Pero me muero por leer Es Arusa Y el fin del tiempo De Rosani Chossi No ha sido una buena idea Sacar este libro Porque no sé decir Ni el título Choksi Ni la autora Pero bueno Da igual Es un libro que me gusta muchísimo Que lo patrocina Lo presenta Rick Riordan Y cuando empecé a escuchar A hablar de él De lo que iba la historia Y demás Me parece que es de la mitología hindú Que tiene muy buena pinta No sé si es autoconclusivo o no Pero tiene una letra enorme Y esto se lee en nada Pero claro Si os enseño la estantería de pendientes Os da aquí un infarto a cada uno La verdad es que mola Que lo presente Rick Riordan Porque al final Como también está hablando De otra mitología Ahí está De hecho yo me pensaba Que era una historia Del propio autor Pero cuando vi que no Que era de otra persona Dije que guay Que además metan una mitología De la que no se ha hablado Porque por ejemplo De la mitología nórdica Hay un montón de cosas Pero de la hindú Me parece súper curioso Entonces tengo muchas ganas De leérmelo Yo os diré que tal Vamos con el salseo Mayor decepción en lo que va de 2018 Lo tengo clarísimo Porque además Ha sido una decepción Que me ha dolido O sea Tenía muchas ganas De leerme Alicia En el País de las Maravillas Y a través de... Ah, me sabías decir otro No ¿Cuál pensabas que iba a decir? Es que no sé cuando te leíste El Autopista Galáctico El Autopista Eso fue el año pasado El Autopista Me lo leí el año pasado También un libro corto Me está... Fíjate hay un patrón aquí El Autopista Galáctico No conseguí ni acabármelo Y eran 170 páginas Y este año me ha pasado lo mismo Además Es un rollo Entre muchísimas comillas Similar Que es Alicia en el País de las Maravillas Y también A través del Espejo Porque me los... Me los he leído los dos Y me he decepcionado Un montón Alicia en el País de las Maravillas Aún dije Bueno, sí Está original Está bien Ah, pero es Alicia a través del Espejo Que es la segunda parte Exactamente Pero a través del Espejo Se me hizo Muy muy cuesta arriba Y es un libro que tendrá O sea, es un cuento Son 100 páginas Como mucho Llega un punto de absurdez En el que cada página Me sacó de la historia Ya no era leer por leer En plan, bueno, pues ahora está aquí Ahora le está pasando esto Ahora eso ya se queda a medias Y nunca se va a cerrar Y estamos en otra cosa A ver, yo entiendo que detrás Hay un montón de crítica social Hay un montón de cosas Que están ahí Y las puedes pillar o no Yo pillé algunas Me di cuenta de algunas Otras tantas no Pero la forma de contar la historia A mí me sacó totalmente De hecho, terminar el libro Fue un suplicie Me costó como dos o tres semanas Terminarme un libro De, en total Entre las dos historias 200 páginas Creo que la longitud de un libro No tiene nada que ver Con lo que nos puede llegar A transmitir o gustar Entonces En cualquier momento Nos podemos Meter en pena un libro De 500 o 800 páginas Y quedarnos tan anchos Y luego encontrarnos Este caso de tener Ciento y poco páginas Y no ser capaz de avanzar No nos puede gustar A todo lo mismo Si no, esto no tendría gracia Pero me decepcionó mucho Que me decepcionara Le tenía Tenía muchas ganas De leerlo La verdad es que sí Llevas tiempo diciendo Que te lo querías leer Bueno, yo por mi parte Voy a englobar una saga Porque ya no es solamente Un libro Ah, es verdad No, con nada de esto Y es la saga de Doros y debe morir Iba a decir la tetralogía Pero como han sacado Mini relatos Entre los distintos libros Ya no sé si es tetralogía O saga directamente O saga directamente El primer libro Sabéis que me gustó Que me pareció muy curioso El segundo me pareció Muy de transición Y ya el tercero No fui capaz de acabármelo Me da muchísima rabia Porque los libros Tampoco son excesivamente largos Son trescientas y poquitas páginas Pero el tercero No fui capaz de llegar Ya a la mitad del libro Porque eso no tenía Ni pies ni cabeza Creo que es una historia Que han alargado hasta la saciedad Que se podía haber quedado Perfectamente en dos libros Es que tres ya me parecen muchos Porque el segundo Está bien Pero tampoco te cuenta Tantas cosas Eso también es otra cosa Que me ha dado mucha rabia Porque me he hinchado A ver vídeos de gente Hablando de que les ha decepcionado La saga y que no se la han acabado Y yo decía Yo no Yo me la voy a leer La voy a disfrutar un montón Me va a gustar un montón Y yo voy a hacer un vídeo Diciendo Que guay está esta saga Tenéis que darle una oportunidad Bueno pues va a ser que no Has caído igual que el resto Al final Es que no Y yo le tenía muchísima fe Porque además Sabéis que no me suelo leer Los libros muy de seguido Cuando son sagas Sino que meto libros en medio Y con este Me leí la segunda parte Y dije Oye voy a leerme la tercera y la cuarta Que no son muy largas Y así ya Me quito una saga Que me apetece Porque está interesante Tengo la historia fresca Sé dónde están los personajes Vamos allá Bueno pues me leí el segundo Bien Y yo me pensaba que el tercero Iba a ser una bomba de relojería Y al final Es que se me hizo cuesta arriba Y llegó un punto Que no leía O sea me pasé dos semanas enteras Sin leer ni una sola página Porque decía Si me empiezo todo el libro Me va a gustar más Y este lo voy a dejar a medias Y no me apetece Así que o me leo este O me leo este Y llegó un punto que dije Mira lo dejo Lo dejo porque Si tengo poco tiempo para leer El poco que tengo No lo quiero aprovechar para leer Es que no No O sea Yo ya he tomado la decisión De que si hay un libro que no me gusta Lo dejo donde está Porque no tengo tiempo Para estar perdiéndolo En decir Voy a acabarme el libro A ver si no me convence Fuera Y es una cosa que a mí también Me ha dado muchísima rabia Que esta historia Al final Es que me da exactamente igual Como se acabe O sea empecé diciendo Qué ganas tengo De leerme esta historia Y ahora es que me da exactamente igual De como haya acabado Y me da mucha rabia Formar parte de la mayor parte De la gente Que la han abandonado La verdad Pues fíjate a mí Yo tengo muchísima curiosidad Por leerme esos libros Pues nada cuando quieras Quiero saber Qué es lo que tiene No por la historia Se desinfla Porque Fíjate a lo que quiero saber Las cosas fuertes Pasan entre el primero Y parte del segundo Y un pelín del tercero Pero es como Vale Cuéntame más Pero explícame más cosas No No sé Se va por las ramas Me da mucha pena El tema es que La verdad es que no me he leído Ni El Mago de Oz El Mago de Oz Me lo leí precisamente Para poder empezar esta Esta saga Y se lee en un momento Nunca me la había leído Solo me había visto la peli De hace un montón de tiempo Y me gustó Me pareció curioso Y dije bueno Ahora que ya tengo La historia original Vamos a ver Qué es lo que pasa después Que el retelling No es un retelling anuso Sino que coge el final De la historia De El Mago de Oz Y entonces Hace lo que le da la gana Mayor sorpresa En lo que va de año Vamos al meollo O sea Ahora muchas de las preguntas Que me vas a ir haciendo Tienen que ver con Con lo que me he leído Y me ha sorprendido tanto ¿Vale? Sí Sí Lo demás Es que Me tiene intrigado He intentado no meter Siempre lo mismo Varios veces La misma saga Pero me ha salido Por lo menos Dos o tres veces Y es Amor y virtud De Rolly Hatch Yo empecé a leerme esta Esta trilogía Porque Es que no sale Pero está Está aquí en la estantería Porque me decías Creo que te va a gustar Está bien Yo me he leído el primero Tal Pero bueno Ahí estaban Y total Me terminé La trilogía de Acotá Y dije Vale A ver Que me leo Me apetece otra trilogía Pero no me apetece Meterme en fantasía Porque bueno De hecho ahora sí Que estoy leyendo fantasía otra vez Pero en ese momento No me apetecía Y dije Va Vamos a probar Amor y virtud Porque además Y empezó a hacer así No sé Me pareció curioso El tema El primer libro Desde el segundo Uno Ya me enganchó Primera página Ya estaba enganchado a eso Pero sabéis por qué Le enganchó Os lo voy a decir Ya muy fácil Sal Se O Sí, sí, sí Vamos a ver Principal y única Y exclusivamente por eso Sí, sí, sí Esto es así No se puede No se puede negar Pero desde el minuto uno Yo ya estaba enganchadísimo A esta historia Los personajes son una pasada Como te va hilando Una trama con otra Todo el rato Cuando por fin parece Que se está solucionando Un tema De repente ZAS Te salta con otro Y cuando ese está En su máximo esplendor Otro más Y no No te da tiempo A focalizar tu atención En un personaje Porque como hay tantos Tantos detalles De tantas historias El primero me parece Que es el libro Me parece que tiene 300 páginas O por ahí No tendrá más Y es que me lo clavé Pues en dos Tres días Me lo había leído Además Eran días de diario Que yo trabajo Casi todo el día Y todo el tiempo libre Era leer O sea Me pareció brutal Y yo de verdad Que empecé ese libro Diciéndome Va Voy a ver qué tal Pero sin muchas expectativas Y me pareció brutal Por mi parte Mi mayor sorpresa No os va a sorprender A vosotros precisamente Porque ya lo he dicho Muchas veces en el canal Y es El imperio del sueño De Laura Tárraga Porque es un libro Que me leí Porque me ha llamado la atención Pero principalmente Porque Aurora Me obligó a ello Me dijo que o me lo leía O había acabado nuestra amistad Y eso que ya tampoco Se lo había leído aún Es que no voy a dar Más la lata con ese libro Simplemente deciros Que tenéis que leerlo Porque es una historia Muy chula Con unos valores Muy buenos Y que Deberíamos tratar más En En la literatura Tanto los valores Los temas Todo Todo Es que la historia en sí Te digo lo mismo Te lo tienes que leer Porque es una historia Autoconclusiva Me lo leeré Que parece mentira Que sea autoconclusiva Porque cuenta Muchísimas cosas Y me encantaría Que la autora fuera Trayendo más cosas De ese mundo Ya no digo con los mismos personajes Si no quiere Pero que de ese mundo Coja más cosas Y nos siga explicando Porque me parece brutal Que mezcle el tema De los sueños Con No sé Es que no No quiero contar algo más Recomendadísimo Por cierto Antes cuando he hablado De la segunda De vamos De una corte de niebla y furia He dicho que no era Mi secuela favorita Pero que se parecía estar ahí Por la evolución Que mete la saga Con el segundo libro Pues mi secuela favorita En realidad es La segunda parte De amor y virtud El segundo libro Es aún mejor que el primero Y ya de por sí Creo que esta saga Ha sido lo mejor que he ido En lo que llevo de año Entonces la secuela Pues debería estar ahí Pero he metido la de a contar Por eso Rolly Si estás entiendo esto Y sigues viva Dínoslo Nuevo crash literario A ver pues aquí Me ha costado mucho Elegir algo Porque la verdad Es que es una cosa En la que no sé No me mientas Risan te ha enamorado seguro He elegido a Arabia De amor y virtud Es un personaje Que me encanta Es un personaje súper fuerte Con las ideas muy claras Con un concepto De la lealtad Que me encanta La he cogido sobre todo Por eso Porque es un personaje Que también evoluciona muchísimo A lo largo de la trilogía Y cuando me he puesto A pensar esa pregunta Que me ha salido automáticamente Normal Normal Porque a ver Yo ahora mismo Solo me he leído La primera parte De la trilogía Y es de mis personajes favoritos Si hubieras nombrado a Emma Tendríamos aquí un problema Pero como ha nombrado a Arabia Bien Yo por mi parte Tengo que nombrar a Jess Que es uno de los personajes De Sin Corazón De Marisa Meyer Concretamente El bufón Vamos a dejarlo ahí Porque es un personaje Que marca mucho El ritmo de la historia Y que me gusta Me gustó mucho Me hizo reír Y cuando me di cuenta Estaba enamorada A las trancas De él Entonces Para que no lo sepas En Corazón Es el retelling De Alicia en el País De las Maravillas Pero concretamente Centrada en el personaje De la Reina de Corazones Fue una historia Que en un principio Me gustó Al final no me terminó De convencer Porque me pareció Muy muy brusco Pero Sus personajes Me gustaban mucho Y en concreto Jess me robó el corazón Pero vamos Sin ninguna duda Nuevo personaje favorito Otro problema más He puesto Arabia otra vez Eso Yo creo que eso no vale Es que Vamos a ver Es que coincide Tengo un problema Bueno pues nada Si queréis saber algo de Arabia Eraos un pelín más atrás Que ya lo hemos dicho Sí, sí Es que A ver Lo estaba pensando Y digo Pero vamos a ver Si es que el personaje Que más me ha gustado De todo lo que he leído Ha sido Arabia también No puedo No se pueden dividir Estas preguntas Yo por mi parte Tengo que decir Bill De It De Stephen King Sí Que para que no se termine De localizar al personaje Es el chico El líder del grupo El que está conmigo Y que va con su vicia A todos lados Y es que Va con Silver Me gustan muchísimo Todos los personajes Lo que pasa es que Es cierto que algunos Me gustan más que otros Algunos me ponen nerviosa Pero Es que pienso en It Y el primero que me sale Es él Él y la chica Que no me acuerdo De Beverly De Beverly Me gustan ellos dos Sobre todo cuando son niños Luego cuando son adultos Es otro rollo Los ves de otra manera Pero me salen ellos dos Y al principio Conforme me estaba preparando El traje He visto que Que me salía primero Y le he dicho Pues bien Pues fíjate A mí cuando pienso en It Me salen Richie Claro Richie Es exactamente Richie y Ben Exactamente Pues Richie y Ben Son mis dos niños favoritos Del grupo O sea yo con Richie Cada vez que Yo a Richie no lo aguantaba ¿Veis? Lo que os he dicho antes Es que había personajes Que me sacaban de quicio Es que no podía con él Yo Richie abro la boca Y yo me estoy riendo Y Ben Vuelve a ser el personaje Leal Del grupo Sí Ben mola A ver es que lo que os digo Los personajes cuando son niños Molan mucho Todos molan mucho Están y también mola mucho Sí, sí, sí Todos Y luego por ejemplo De adultos Te puedes identificar más Con unos o con otros O simplemente que te gustan más Unos personajes que otros Pero cuando son niños Es que me gustan todos Sí, sí, sí Que me quedaba con todos Una pasada Libro que más te ha hecho sufrir En lo que llevamos de año Pues hasta hace dos preguntas Tenía esta Esta pregunta la tenía en blanco Acabo de decidirlo Aquí sobre la marcha En directo Me quedo con Solos De Adam Baker Es un libro que me lié en enero Y que me parece Para empezar una pasada Porque su primera novela Él era enterrador En un cementerio Él trabajaba como enterrador Y en sus tiempos libres De hecho es que tiene una historia curiosa El autor Sí, sí, sí Era enterrador Y en sus tiempos libres Empezó a escribir una novela ¿Vale? Y él dijo Bueno, los zombies están de moda Voy a escribir una novela sobre zombies Pero le voy a dar la vuelta Aquí los zombies van a ser lo de menos El libro te cuenta la historia De un grupo de científicos Bueno, científicos y soldados Exploradores y demás Que están en la Antártida En medio de la nada Haciendo una misión de investigación Nos han encontrado unos materiales Están allí, pues investigando Pero claro Durante esa misión Se ha exatado el apocalipsis zombie En el planeta Lo normal La humanidad ha desaparecido Y claro Si no hay humanidad ¿Quién les envía los recursos? ¿Quién va a recogerlos cuando acabe la misión? No hay nadie Se quedan sin comida Se quedan sin recursos Se quedan sin energía No tienen forma de volver a casa Y están en invierno En la Antártida A punto de quedarse sin calefacción Entonces Van viendo por la tele Como el mundo está desapareciendo Como la sociedad Se ha derrumbado Dan por hecho que todos sus familiares Y conocidos están muertos Pero el problema no es ese El problema no es que los zombies Caminen en la tierra Es que no pueden comer Le dan la vuelta totalmente a la novela Y el objetivo de este grupo No es huir de los zombies Es llegar a ellos Para poder encontrar un supermercado Que poder saquear Y entonces te va contando la historia De cómo ellos buscan Mil y una formas De salir de la Antártida Y volver con vida A lo que quede De la civilización Y te cuenta esa historia Y te lo cuenta de una forma En la que todos los personajes Son súper imperfectos Todos tienen mil problemas De hecho la prota Por eso los hacen más humanos Que tampoco está mal Sí, sí, sí La prota en la página 2 Se quiere suicidar Porque cree que en ese grupo No pinta nada Tiene problemas Con el tema del peso Bueno, tiene mil problemas Y la prota Su primer O sea, lo primero que lo debemos hacer Es intentar suicidarse Lo que pasa es que llega otro Y la salva Y a partir de ahí El resto de personajes son todos igual Tienes al alcohólico Tienes a todo el grupito De gente Con mil problemas Porque están aislados Y mola mucho Como vas viendo Cómo cada uno Cuando se dan cuenta De que O buscan una forma De salir de ahí O están muertos Cómo va reaccionando cada uno Vale, yo por mi parte Tengo que decir Que el libro que más me ha hecho sufrir En lo que llamamos de año Es La bailarina de Auschwitz De Edith Eger Es una biografía En la que la autora Nos cuenta su historia Durante el holocausto Y yo sabía que ese libro Me iba a afectar Porque no me No me entusiasma Leer historias tristes Eso es cierto Y Como que mola Sí Pero tienes que estar en el Sí, sí, sí Eso sí En el momento para decir Lo voy a leer Pero no me va a destrozar Y reconozco que cuando me lo acabé Estuve un par de semanas triste Que no me apetecía leer nada Que no me apetecía hacer Absolutamente nada Porque era como ¿Cuántas cosas en un solo libro? De hecho Os dejo la reseña por aquí Por si queréis echarle un vistazo Porque Uf Yo creo que con ese Ya he cubierto el cupo De libros tristes este año Porque De hecho ese libro Lo pedí yo personalmente Para reseñar Porque me llamaba muchísimo la atención Y qué historia más triste Y Y dura Y Uf Demasiados sentimientos En un solo libro La verdad Bueno, pero eso es bueno en realidad O sea, si genera eso Es que el libro es bueno Sí, sí El libro me gustó De hecho leí muy buena puntuación Pero al mismo tiempo Me dejó con un estado de Tío, es que triste todo No quiero hacer nada ahora mismo Claro Y que llevaba mucho tiempo Sin pasarme la verdad Pero un libro muy muy chulo Ahora nos vamos a todo lo contrario Libro que te hizo el más feliz En lo que llamamos de año Pues yo he escogido El océano al final del camino De Neil Gaiman Libro súper cortito Que te lo lees en una tarde o dos Para mí No es lo mejor del autor Ni de lejos Pero tiene algo Es un libro que tiene algo Me enganchó La verdad es que una barbaridad De hecho Está muy bien Me lo leí en dos tardes Y el tema es que al final El libro lo que te intenta transmitir Es que cuando eres niño Todo es mágico Cualquier cosa Es una aventura Vas a cualquier sitio nuevo Y lo vas a explorar Y van a pasar cosas buenas y malas Porque te lo pasarás bien Y a veces te lo pasarás mal Pero todo es mágico Y cuando llegas a la edad adulta O al menos por el camino Vas perdiendo parte de esa magia Del día a día Mola mucho la metáfora Que utiliza para contarte eso Y te intenta decir Que intentes mantener esa magia Cuando ya eres mayor Yo por mi parte tengo que decir Antihéroes De Irie y Selene ¿Por qué? Pues porque Tiene una historia muy chula De adolescentes Con poderes Pero que no se los llevan Al extranjero Sino que están en Madrid Que a nosotros nos pilla Aquí al lado Ya no solo por la historia Sino por lo que me he mostrado Me movían por dentro Dos personajes Porque en la reseña ya dije Que a veces me daba ganas De levantarme y decir Que yo también me voy a ayudarlos Que esto no puede seguir así Que esto es una injusticia Y me moví mucho por dentro también Pero de bien De querer luchar De querer salir adelante De querer luchar Por nuestros derechos Y por lo de la gente Que no se puede defender Por sí solo Y no sé Me pareció un este muy chulo Y cuando he leído La pregunta en el Para el Taz He dicho Este Sin duda este Adaptación favorita De libro a peli Que has visto este año Vale No tiene que ser precisamente Que haya salido este año Vale yo La mía si ha salido este año Pero hago trampas Porque no me he leído el libro ¿Vale? Pero la peli Me flipó La peli me voló la cabeza Y es Gorrión Rojo Que la prota de Jennifer Lawrence ¿Hay libro? Está basado en una trilogía En una trilogía De Un thriller de espionaje En principio Esta peli Lo que adapta Es el primer libro Tampoco lo puedo asegurar Porque Eso lo sabía yo Porque no me he leído El libro Entonces no lo puedo asegurar Pero en principio Sí La peli adapta Solo el primer libro Y me pareció Sublime La verdad que la peli Está muy bien O sea Tú empiezas Para empezar Jennifer Lawrence Para mí Tiene aquí su mejor papel Se ha coronado Se ha coronado Tiene un papel Que es espectacular Los 17 giros Que se le da al personaje Durante la peli Cómo va cambiando O sea En una sola peli De dos horas La transformación Que dice Normalmente cuando Cuando es una peli Individual Sí Nunca llegas a ver Una transformación Del personaje Porque no da tiempo Pero es que le das 20 caras Diferentes al personaje Pero en esta peli La verdad es que es impresionante Cómo va cambiando Desde el principio Hasta el final Son casi tres horas de peli Es verdad Y entonces da más tiempo Verle el cambio Pero no se hace pesada No, no, para nada Y luego las tramas Que te van contando O sea Hay como cuatro o cinco Tramas simultáneas Que se van entrelazando Un montón de personajes Que nunca saben Si son buenos o malos No escatiman en violencia En escenas de desnudos Sexos Lo que toque en cada momento Te lo cuentan tal cual Y además Para mí de una forma Que está muy bien hecha Yo salí de la peli Súper contento Vale, yo por mi parte Tengo que decir It de Stephen King La adaptación que hicieron El año anterior Sí, las adaptaciones De 2017 Pero como yo me leí el libro En enero o febrero Me parece Pues me quise ver la película Y lo cierto es que Me ha gustado mucho Y tengo que decir Que han cambiado cosas Que en el libro Salen de una manera Y en la peli Salen de otra Y me gusta como las cambian Los personajes están muy logrados Y me gustan mucho Y que no tengo especial emoción Por verme la continuación Porque es que la parte de los adultos Me da como un poco más igual O sea Si hubieran mezclado Como en el libro Me habría molado más Porque al final Tienes que verte la última parte De las dos historias Pero a mí lo que me ha molado De la historia Son los niños Entonces los adultos Es que Ya, da más igual Me da bastante igual La parte que molesta De los niños Terminaré Pues otra cosa Por la que no me la voy a ver Ya está Zanjao Con la primera me voy a quedar Vale, la siguiente pregunta Casi que la voy a tener que contestar solamente yo Porque es Vídeo favorito Que haces yo este año Y tú Como no elijas Este que estamos grabando ahora mismo Elijo este vídeo Muy bonito Porque te he dado yo la idea Bueno, yo para mí Mis vídeos favoritos De este año Son los que he hecho Relacionados con el Celsius Tanto en mi canal Como en canal de Rolly Y donde hayamos podido salir Porque, bueno No voy a fanquilar más con el Celsius Porque si no Este vídeo sería eterno Pero decir que con la gente Con la que puedo grabar Conocer Brutal ¿Vale? Brutal Y por último ¿Qué libro quieres leer Antes de que se acabe el año? Pues otra vez Libros Dice libros Pero vamos a decir uno o dos Porque si no esto no se acaba nunca Me pasa lo de siempre Yo voy cogiendo los libros al tuntún Me acabo uno y digo Bah, pues ahora este Pero Para elegir algo He elegido la trilogía de los Reconers De Randall Sanderson Muy bien Muy buena elección Yo por mi parte voy a decir Todos los que me traje del Celsius La segunda revolución Neimheim Escape de 21-13 Es que los tenemos Todos aquí atrás Efectivamente Lo que el bosque esconde Y la visita del Selkie Son todos los libros Que me quedan pendientes Del Celsius Tengo muchos más ¿Vale? Quiero decir Todo esto que veis aquí Y lo que no veis Es todo libros pendientes Por leer Pero deciros que Los que más 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 Me apetece ahora mismo Son los que me traje del Celsius Así que Vamos a dejarlo ahí Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Voz sensual ¿Qué te ha parecido Volver al canal Después de No sé cuántos meses? Meses o más No lo sé No, yo creo que meses Muy bien ¿Vas a volver? Habrá que volver Habrá que volver Porque le doy la magia a esto Bueno, volverá si a mí me apetece Porque lo que me acaba de decir Eso es que vuelvo Si tenéis alguna idea De qué vídeo podemos hacer juntos No lo podéis dejar abajo Nosotros estamos dándole vueltas Pero hay veces que nos cuesta Ponernos de acuerdo Así que si queréis Ver el canción este por aquí O escucharlo más bien En los vídeos Dejádnoslo abajo en comentarios Y le echaremos un vistazo Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Chau